Música 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 Ahora vamos a borrar, que cruda eso, ¡ah! Bueno pues, bueno pues, bueno pues, buenas tardes mis amigos, esperemos que se la pase bien, que me gustan muchísimo, buenas tardes, ¿no se? Contentísimos, desde que Dios está bien, todos ustedes, agradecemos, gracias por ser compadre en cuenta de la congelación, nos hemos asustado, nos hemos trabajado para todos ustedes, contentísimos, agradecimos por esta oportunidad que nuevamente nos hemos asustado con todos ustedes, ya agradecemos, ya con los señores carveres, por supuesto que nos harán felicitar y saludos para todos ellos. Allá no lo puedo dar volanta como siempre, afortunado sin nada más. Desde el corazón de la nozeta, puré, de la nozeta, 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 de la nozeta. Vamos calentando volanta a todos ustedes. ¡Se les comió amor! ¡Ahora volvete! ¡Ahora volvete! ¡Ahora volvete! ¡Ahora volvete! ¡Ahora volvete! ¡Ahora volvete! ¡Apapela, bolita! y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!